Hola amigos, bienvenidos a la estantería de Albert. Hoy os traemos al canal la reseña de Hunters of the Lost Creatures, juego que encontraréis disponible en campaña de Kickstarter a partir del día 10 de mayo. En Hunters of the Lost Creatures los jugadores competirán para crear el mejor parque de fauna salvaje. Eso sí, una fauna salvaje un tanto peculiar. Para ello dispondrán de unos cazadores especializados que deberán enviar a capturar estas criaturas que pueden ser de bosque, mar, aire o estepas. Este juego va a ser publicado por la editorial alemana Wonderwall Games y es un juego diseñado por Song Smith y que tiene unas ilustraciones de Sam Moore. Desde aquí os mandamos un saludo. Se trata de un juego filler y familiar con partidas muy rápidas de unos 15 minutos y que podéis jugar a 3 o 4 jugadores. Os recordamos que tanto los componentes como las ilustraciones que vais a ver en este vídeo forman parte de un prototipo y no representan el producto final que vais a obtener tras la campaña de Kickstarter. A continuación, si os parece, os voy a dejar con un pequeño trailer del juego y luego cambiamos de cámara y os explico en más detalle las mecánicas. ¡Gracias! Strange creatures are lost in the world hidden in the sea the forest the plains ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!